¡Ale! 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 Bueno, Iago, ¿cómo antes baja? ¿Cómo está la plantilla? Tenemos a todo el mundo perfecto, todo el mundo ok para mañana. Vamos a viajar todos, vamos a viajar todo el plantel y allí en Villalba decidiremos quién entre a la convocatoria, quién se queda fuera y aprovecharemos al jugar sábado. Lo echaremos para la gente que no es de la convocatoria pues que entrene un poco para no estar tantos días parado. ¿Entrenar en el propio campo? Sí, sí, hacer algo. ¿Porque el domingo acabamos de descanso? Sí. ¿Y el lunes a volver? En principio sí, pero bueno, veremos a ver cómo desarrollamos la semana que viene. ¿Recuperas a Tawada y a Diego Rey? Recupero a Tawada y a Diego Rey, sí. ¿Vamos a tomar dos buenas puntales más importantes? Sí, sí, sí. Siempre que tengas al equipo al completo es buena noticia para una vez más decidir en función del partido que nos esperamos pues quién puede ser el jugador más adecuado, los jugadores más adecuados para entrar en la convocatoria y para competir. No sé si es demasiado pronto para decirlo, pero ¿es un partido que va a amasar un poco hacia dónde va a mirar la convocatoria? Bueno, quedan jornadas todavía, queda mucha liga, quedan muchos puntos todavía por disputar, aún quedan muchos enfrentamientos contra rivales de la zona noble y tanto nosotros como el Villalba, pero lo que sí está claro es que es un partido importante por la proximidad en la clasificación, por la proximidad en puntos y bueno, todo lo que fuera sumar en Villalba sería muy bueno para nosotros, para recortar distancia con ellos y para mirar esos últimos partidos que tenemos o lo que nos queda de liga de otra manera. ¿Recortar diferencias en los partidos de otra manera? Sí, no es una final, pero sí es un partido importante. Pero sí, muy importante, ¿no? Hablas de, has empezado hablando de sumar y has empezado diciendo de recortar distancias. ¿Firmas el empate o...? No, aquí nunca firmamos el empate, nosotros siempre vamos a ganar, lo llevamos diciendo desde el primer día y siempre todos los campos a donde vamos y en casa jugamos para conseguir los tres puntos. Creo que no somos un equipo que vaya a especular a los campos, no somos un equipo que juegue en función de lo que hace el rival o que espere a ver lo que nos va a hacer el rival para sacar adelante nuestro juego. Somos un equipo que nos gusta pues tener la posesión de balón, llevar la iniciativa y ganar los partidos por voluntad propia y por méritos propios. En Racing Grandes, bueno, quizás una impresión, aquí comentando con mi informador Raiz, que quizá ha perdido un poco de gas respecto a la primera vuelta o...? Hombre, a ver, a lo largo de una temporada todos los equipos tienen altibajos, todos los equipos tienen rachas y es cierto que este equipo llamó o llamaba mucho la atención en la primera vuelta la capacidad que tuvo de sacar puntos en esas primeras jornadas o en esas jornadas de la primera vuelta. Así como otros equipos pues fuimos un poquito calentando y asentándonos en la categoría para coger nuestra mejor racha y encontrar nuestra mejor versión. Este equipo ya venía del año pasado haciendo las cosas bien. El año pasado, si recuerdo bien, pues sobre estas fechas empezó a coger una racha muy positiva que la continuó, como recordaréis en la previa comentaba este detalle, que lo continuó este año, porque continúa el mismo entrenador, ya son muchos años que lleva Óscar en el Villalbés, el 90% de la plantilla es la misma del año pasado, se conocen bien y eso les permitía o les permite pues tener esa buena racha, ¿no? Por encima, pues los resultados positivos siempre afianzan aún más y eso te hace ir un poco en volandas. Ahora parece que, bueno, que entre comillas, pues que, como dices tú, que perdió un poco esa dinámica, pero bueno, es que la racha que llevaba antes era muy buena. Por lo tanto, todo lo que fuera o todo lo que sea, que parece que este equipo que pierda un partido o dos, que es algo negativo, pero todo lo contrario. Es un equipo, desde mi punto de vista, de lo mejor de la categoría y la clasificación así lo dice. Y más en casa, ¿no? O sea, en su casa. Y más en casa, ¿no? O sea, en su casa. Y más en casa que solo ha empatado con el Negreira. Con el Negreira. ¿Has pedido informes a... ¿O no? No, no. O sea, pero bueno, alguna vez se tiene que perder en su campo, ¿no? Claro. Igual a la mañana. Eso vamos. Eso vamos. Haremos todo lo posible para que sea así. Sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que ellos, pues, tienen un colchón de cuatro puntos y que no los van a querer perder y que nos lo van a poner muy difícil, evidentemente. Pero bueno, nosotros estamos muy ilusionados. Tenemos muchas ganas de que llegue mañana. El plantel está con, bueno, con muchísimas ganas de disputar ese partido y de volver para Santiago con tres puntos. ¿En qué momento calificarías? ¿En qué momento de forma, aparte de la ilusión y tal, al equipo la ves con chispa, la ves? Bueno, el equipo, los resultados así lo dicen. El equipo está en una buena dinámica. El equipo en la segunda vuelta, la verdad es que está ganando enteros cada semana para ser mejores y los resultados así lo dicen. Yo confío plenamente en mis jugadores, confío en que si hacemos un partido serio, si hacemos un partido competitivo, si somos competitivos, si somos un equipo ambicioso que vaya a Villalba a dejarlo todo en el campo, yo estoy seguro de que vamos a conseguir el premio. ¿El premio es la victoria? Siempre. O sea, no pasamos por un empate. No, no, no. Ah, ganado. ¿Ya tienes decidido qué partido quieres o...? Bueno, tenemos el cuerpo técnico visualizado el partido que nos vamos a encontrar y a partir de ahí pues más o menos tenemos en mente qué jugadores son los que mejor se adaptan a ese tipo de partido. A partir de ahí, como te decía antes, somos un equipo que siempre intenta llevar la iniciativa del juego, que todo lo que pase en el terreno de juego sea pues porque nosotros lo fomentamos y porque nosotros lo buscamos, más que estar expectantes a ver qué hace el rival. Pero evidentemente los rivales también juegan y tenemos que ser capaces de lidiar pues con esa situación. ¿Qué? ¿Qué? La verdad, la compostela para decir, oye, mira, puede estar ahí entre los patoprimeros, es el momento de tirarse a la piscina. Bueno, nosotros, ya te digo, dentro de esa semana a semana que vamos trabajando y que realmente nos centramos, sí es cierto que lo vemos como una posibilidad muy grande para dar un salto cualitativo, ¿no?, de calidad. De calidad en el sentido de que todo lo que sea seguir trabajando como llamamos trabajaba hasta ahora y viéndose reflejado en resultados como se vio hasta ahora, pues que nos va a poner en una situación muy buena para pelear por algo muy bonito. Ya lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, el equipo está trabajando para llegar a ese punto, llegar a esas posiciones que hagan pues soñar o disfrutar de algo muy bonito y aquí nadie va a bajar los brazos ni va a dejar de intentar conseguir eso. Si somos capaces de conseguirlo perfecto, pero siempre pensando en la semana. No podemos mirar a dos, tres semanas adelante porque las cuentas de la lechera nunca son buenas. Vamos a centrarnos en el partido de mañana, que es lo que llevamos haciendo toda la semana. La gente está concentrada en eso y a partir de ahí pues pensaremos en el siguiente. O sea que ganar es una invitación a soñar, ¿no? Sí, nosotros es que si mañana ganamos nos daría un empuje grandísimo vernos tan 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 cerca de unos puestos en la clasificación que optan a un premio muy bonito. Preparo. Chu беспoco. ые. No. Tú. No. Uno. Q. Exлед genio. Gracias.